Te felicito por estar considerando el programa mejor a tu salud. Seguro ya viste los precios aquí atrás y quiero mostrarte cómo es que estos precios no los vas a encontrar más barato en ningún otro lado porque estos precios son algo que la compañía te otorga y por eso comprar directamente de ellos es tan importante. En el internet debes ir directamente a solnaturals.com y al hacerlo, si ves este mundo aquí, escoges aquí el idioma, aquí es donde se cambia. Si estabas en inglés, tú vienes aquí, lo cambias al español y te aseguras que estés en los Estados Unidos, si estás en los Estados Unidos comprando. Una vez que estés aquí, vamos a venir a donde dice tienda, la opción de paquetes y entonces empezamos a bajar hasta que encontremos el paquete número 3, $302 y paquete número 3, aquí está, $302. Ahora, el otro paquete que se usa es el Sol Compass Set. Seguimos bajando, se nos van a acabar las opciones y vamos a hacer clic aquí donde dice ver más paquetes y ahí aparece el Sol Compass Blend, $78.95, el mismo precio que ves aquí. El total de estos dos es $380.95 y tu mentor te va a mostrar cómo obtener un 10% de descuento para que tu primer mes cueste esto más el tax y el envío apropiado a donde vives. Ahora vamos a ver los ahorros en los otros meses porque aquí ya sabes que tienes un 10% de ahorro. Segundo mes, paquete número 7. Entonces, aquí estamos. Estamos en el 11, pero no van en orden, así que vamos a seguir bajando. Aquí está el 6, aquí está el 7. ¿Cuánto cuesta el 7? $291. ¿Cuánto cuesta el 7 aquí? $232. Esto es un 20% de ahorro. Ahora el tercer mes, paquete número 8, míralo aquí, $247 el paquete número 8. ¿Cuánto cuesta aquí? $195. Esto es un 21% de ahorro. Ahora el cuarto mes, es el paquete Power Chi. Estamos aquí. Power Chi, míralo aquí arriba. ¿Cuánto cuesta el paquete Power Chi? $301. ¿Cuánto cuesta aquí? $234. Esto es un 22% de descuento. Entonces, si tenías preguntas en cuanto a este programa y si se podía conseguir más barato en otro lugar, ya sabes que la persona que te está mostrando estos precios, te está mostrando todo lo que la compañía ofrece para que tú tengas el mejor precio y puedes tener esa seguridad. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Se pagan mes por mes los programas. Puedes interrumpirlos cuando tú gustes. No es nada un compromiso, pero si te mantienes en ellos, estos son los precios. Si te mantienes en esos cuatro meses, estos son los precios más económicos que tendrás. Como te das cuenta aquí abajo, si cancelas, bien lo puedes hacer. Pero si los cancelas, los precios que tú ves aquí van a subir un poco porque la compañía te da esto en base a que tú te quedes en el autoenvío. Sé que vas a tener un éxito grandísimo en este programa. Tu mentor arriba de darte los mejores precios disponibles te va a dar seguimiento gratuito para asegurar tu éxito.